Saludos señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano, Copacafé. Día de hoy vamos a hablar de Anuel AA, lo que está trabajando, sus colaboraciones y lo que está moviendo Anuel AA. Para hablar, debatir y todo lo que ustedes quieran, tenemos hoy a mi hermano amado Marte. ¿Qué es lo que, bro? ¿Cómo tú estás? Háblame de ti. Dímelo, ¿qué es lo que es? Aquí activo, hablar de este novatico. ¿Novatico a quién? ¿A Anuel? ¿A Wisin? ¿Qué pasa, papá? A Anuel AA, ese novatico. Dime tú, que mire lo que está puesto ahora. El hombre está puesto para la música, está haciendo muchísima música, pero vámonos por parte. Amado, de reciente Anuel AA confirma mil por mil que está trabajando. Es una bendición, y junto a Luyan y a Mambo King, mi equipo de trabajo nuevo, mi familia, no es nada más un equipo de trabajo, o sea, es algo que genuinamente me está cambiando la vida de una forma bien positiva trabajar de esta manera, y vamos a seguir trabajando así. Anuel AA ahora está trabajando con un equipo de trabajo de nuevo de Anuel AA, DJ Luyan y lo Mambo King. ¿Qué tú opinas de estos cambios que está haciendo Anuel AA? De estos cambios en general, porque ya está de mujer. No sé si tenga otra, pero dejó la que tenía. Es decir que se ha ido en general un cambio total. ¿Qué tú opinas? Yo creo que el cambio más evidente que se puede notar es la estrategia que están utilizando de la canción, por ejemplo, la misma de Comaluma, o esta canción, como que hay un intento de referenciar a Karol G en las canciones que él ha tirado. O sea, veo esa idea de nuevo de relacionarlo en cuanto a ese manejo nuevo que tiene, como que relacionarlo a... Así como Karol G, después de separarse de Anuel, su canción es así en referencia a él, o había clase... Uno asumía que era un directo para Anuel, ahora Anuel está haciendo lo mismo, más o menos. Y creo que lo está funcionando desde el punto de vista mediático, y las canciones suenan muy bien también desde el punto de vista comercial. Yo creo que están trabajando algo ahí. Pero no están conectando a un nivel como que uno diga, ¡Wow! No sé por qué no conectan a ese nivel, pero ya. Buen punto, muy buen punto de parte tuya, que observate que, aunque si están trabajando, mercadeando ese marketing, de utilizar como esa relación vieja, refiriéndose a su ex, refiriéndose de un modo u otro a Bebesita, o de un modo u otro a Karol G, yo considero como que Anuel no la está pegando como la pegaba realmente anteriormente. Lo que está pasando no se sabe. Para mí Anuel es uno de los altistas que más trabaja musicalmente, colaboraciones por pila, aprovecha todas las posibilidades que tiene, cambios como este de los Mambo King y DJ Loian. Y yo considero que a Anuel algo le falta, o algo no está haciendo bien, pero está trabajando. Está en la tómbola, como quien dice. ¿Qué tú crees que sería que le falta a El Locotron? A Aries Gácema. Porque él está tratando como muy fresita a la Karol G, y a él lo que le dieron no fue Bicocho, fue Fuete. ¿Me entiendes? A él, yo considero que a Anuel también, la ideología de un rapero de calle, me gusta más el hombre que hace drill, el hombre que hace trap, me gusta más ese gante de calle. Esas canciones fresitas, así como que no son como muy el fuerte de él. Está bien que ha pegado muchas, muchas canciones. A ver. Es que Anuel tampoco es rapero. Eso es lo primero. Anuel no es rapero. No, me refiero, es la línea del trap. En la línea del trap, él la aplicaba bien. Ok. Hay que sacarlo, no lo pongamos en ese renglón, que El Locotron no es rapero. Incluso cuando intentó tirar su cocuyola hasta el nivel. De nada de eso. Esa fue la única tiradera que fracasó. Yo supongo que él mismo como que se autoeliminó por alguna referencia que le hizo, que a Puerto Rico le disgustó. Pero sí, a la gente, a mí por lo menos el Anuel que a mí me agrada era el Anuel de Esclava, el Anuel Mounted Ground, que fue que lo popularizó y todo lo demás. Esto es más comercial, entendemos. Él dijo que le dejó más. Creo que en la entrevista con Alofo, que fue que dijo que esto lo dejó más. Esta clase de música más comercial también. Pero que él es más la calle y todo esto. Y esa clase de música, por ejemplo, la que tiró con Wisin o la misma de Maluma, no es Anuel de calle. Es un Anuel comercial, un reggaetón más movido, que sí o qué. Pero que de nuevo, lo importante y lo interesante, lo que llama la atención desde el punto de vista de Anuel, es la conexión que uno hace con Karol G. Que era lo mismo, la conexión que uno hacía de Karol G con Anuel AA. Eso es lo que yo estoy viendo en cambio ahora. Exacto, exactamente. La conexión que hay entre ellos, es lo que utilizan como marketing, como la ideología de que si Anuel va a decir algo de Karol G, es interesante. Y si Karol G va a decir algo de Anuel, es interesante. Entonces la gente se mantiene en ese pan, 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 pan. Entiendo. Pero ahora bien, la canción que tiró con Maluma fue bien chula, bien chévere. Pero anterior a Maluma, él hizo otra canción haciendo referencia a Karol G también. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa? Cuando viene esa que me refiero. Figuero, no la de Maluma. ¿Cuál fue esa? Sí, te recuerdo. Como algo que hablaba como de besos, como déjame ver si la tengo aquí, la tengo en cue, de verdad que sí. Porque él hizo una canción anterior, porque la de Maluma fue algo como un poquito más comercial. No tiró nada, nada, ninguna indirecta, ni ninguna referencia a nadie. Entonces, más rica que ayer, más rica que ayer, fue la que tiró antes de Maluma, que hizo un poco de referencia. Sí, porque lo de Maluma yo me refiero, lo de Maluma yo me refiero, que él estaba haciendo unos videos, no sé si te acuerdas, cuando estaba promocionando lo de Maluma. Sí. Que él incluso hizo unos videos, dije, pero qué es lo que pasa, dije, que tanto esta mujer encima de ti, dije, que la perla, la perla, él habló de la perla, y dije, yo quedo otra cosa ahí. Ya tú sabes que cuando hablan de la perla, hay que hablar de, 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 como si llaman este loco del grupo. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿De quién? ¿Eh? De grupo. Grupo de nosotros que tengo ahí, que se pasa hablando de Anuel. Ah, de fan urbano. Fan urbano, fan urbano que sabe de la perla de Anuel. Fan urbano. Ah, ese código de los autos, ese código. Fan urbano es fanático de esa perla. No, si no, yo, ese código no lo sabía, lo de la perla y esa vaina. Pero, en verdad, cuando él inició, él comentó eso. Sí, pero cuando Anuel comenzó, como, tomando como referencia, un poquito, la relación pasada con Karol G, fue en ese tema. ¿Entiendes? No fue en el tema de Maluma. Y en ese tema, mucha gente quedaba como, oh, Anuel se fue en ese guay ahora, porque tú sabes que no hubiera, nunca hubiera utilizado esa estrategia. Más rica que ayer fue el tema que él comenzó a soltar, así esa cacarita. Y hoy en día está haciendo un tema con Huizín, donde él habla de mi ex. Ahora, yo no sé cuál de las dos es. Hay que estar hablando, si es Jailín o Karol G, porque las dos ahora mismo optan del título de ex mujer, y ex novia de Anuel. Él no hizo una aclaración muy profunda. Creo que es obvio que para Karol G, porque él dice, si estás con él, ¿para qué tú me dedicas una canción? Es más, fueron dos. Ni sé cómo te da ese cabrón. O sea, fueron dos. ¿Cuáles fueron las dos? Podemos hablar TGQ, por ejemplo, Te Quede Grande, la que hizo con Shakira y Mami, que hace referencia a Anuel. me imagino que a Karol G, además de que desde un punto de vista de mercadología, le conviene más que sea Karol G la referencia, porque Karol G es un hombre más grande que Jailín, en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que es a Karol G. En cuanto musicalmente, sí, pero la farándula de esas dos mujeres es tan potente. Muy, pero muy potente. Pero sí, es obvio que Karol G es mucho más grande, mundialmente conocida, que la misma Jailín. Jailín, o sea, el nombre de la mujer de Anuel. Y poca gente sabe qué hay detrás más de Jailín. No, continúa, mala mía. Otra cosa que yo estoy viendo, que estoy viendo, vi que me llegó al grupo de nosotros personal, una foto de Anuel junto a Peso Pluma. Y veo también por ahí que Anuel también está planificando una colaboración con Eladio Carrión. Entonces, este cambio con Mambo King. Con Eladio Carrión me interesaría, porque pueden traer un trap medio gangster, pero Peso Pluma sería interesante esa colaboración, porque Peso Pluma está acabando ahora mismo. Yo lo escuché ayer, y suena muy bien ese loco, además de que es música regional mexicana, que veo que el mismo Bad Bunny con Grupo Frontera, es una canción social interesante. Tú sabes que Peso Pluma le mandó sus puestas a Bad Bunny también, aunque ya eso se arregló, pero eso es Daria Heaven, esa colaboración, que es de nuevo. Uno de los que nota aquí es que lo que está tendencia, esta gente son son vampiros y se agarran de ese cuello rápidamente. La tendencia ahora es Peso Pluma, música regional mexicana, vamos a colaborar rápido. Esto no hay perder tiempo. El Dembow era que está en un momento, Alfa por todo lado. Ahora la música regional mexicana, esto es, vamos a chupar desde el cuello rápido. La música regional mexicana viene trayendo una fuerza interesante, muy interesante, desde que se hablaban de los famosos corridos. Esa fuerza viene... Sí, esto es como corrido. Exactamente, esa fuerza viene desde hace unos cuantos meses ya. Lo que pasa es que ahora, con esta fuerza que ha cogido, el mismo Peso Pluma... ¿Qué se siente ser el artista más pegado del momento? ¿Y cómo pasó esto? Muy rápido, seguramente, pero pues muy agradecido y bien contento por todo el apoyo que siempre hemos tenido desde el principio de la raza que me apoya. ¿Con quién va a ser la próxima colaboración de Peso Pluma? Adelántame. ¿Quieres saber algo más? Sí. Háblame de Peso Pluma, explícame bien, porque yo no sé cómo referirme a él. ¿Los o él? No, no entiendo. Es él. Yo creo que eran dos. Es una persona y él lo que hace es como corrido tumbado, es tumbado, que es como una variante del corrido tradicional, pero la diferencia es de que tiene aspectos, tanto en el contenido, incluso la forma en la que se viste, me noté eso, del hip hop también en eso. Por eso tuve cierto contenido que podríamos asociarlo también con el contenido del hip hop, entiendo yo. Tanto, o sea, tiene como medio rapeado también el locotrón y la temática, si uno nota. Eso es lo interesante, porque yo dije, ven acá, esto, porque yo sí he escuchado de narcotrido, que es otra variante del corrido tradicional, vamos a suponer, que sería corrido en la que se le canta o se alza, se glorifica a un individuo de narcotraficante, vamos a decir, que es como los poemas de antes en la que tú cantabas a un noble, lo que sea. Pero esto tiene esta esencia de que es una variante del corrido tradicional, pero tiene ese aspecto de hip hop en cuanto a la temática, en la forma de vestir y el rapeo, por ejemplo. Pero la idea de que una colaboración sería interesante, pero yo no le encuentro ni pie ni cabeza. A todos estos urbanos que vengan a acercarse a Peso Pluma, no lo sumo, no me da uno más uno, dos, no lo sumo, no encuentro. Si van a tirar algo como Gangster, si van a tirar algo tipo corrido, si van a tirar algo tipo reggaetón, no lo encuentro. Tú sumas y sumas y no me da. Incluso la misma canción que hizo Bad Bunny, la misma canción que hizo Bad Bunny se posicionó, ojo con esto, que soy responsable de lo que digo, se posicionó porque fue Bad Bunny, pero no es que tan interesante. Porque es una mezcla difícil. Un reggaetonero con un corrido puede suena excelente. Papi, ¿qué está haciendo? Tú he escuchado algo interesante como la fuerza de esa canción, no se siente. Pero suena bien y de hecho, ojo, que Bad Bunny ya había hecho otra canción de corrido con Nathanael Cano en el 2019. La gente no se acuerda porque Locotron ya había hecho eso anteriormente. Él tenía ya canciones como esto, creo que se llamaba Soy el Diablo. Soy el Diablo, sí, Soy el Diablo, se llama la canción que él había hecho anteriormente también, que es un remix. Soy ya había hecho esta clase de música, pero ahora lo hizo con Grupo Fronteras. ¿Quién sabe si con Peso Pluma también le puede hablar hagan otra cosa? Ahora que él nota que eso está sonando a nivel, Soy ya. Aunque si lo hagan, aunque si lo hagan, no considero que Bad Bunny debería colaborar con Peso Pluma. Porque Peso Pluma tiene que tener un equipo de trabajo, tiene que tener un control. Puede decirme él yo estaba borracho, estaba lo que sea y se me fue. Pero muchas veces los borrachos y los niños dicen lo que tienen dentro y la verdad. Entonces, a él le referiste de esa manera tan despectiva de Bad Bunny y Bad Bunny dale ese cállate que yo soy el jefe con ese número uno que bloqueó de allá arriba en un segundo. No duró ni dos días. ¿Entiendes? Le demostró a Bad Bunny que yo soy Bad Bunny. Entonces, yo creo que un equipo de trabajo tiene que tener las responsabilidades de que si una persona está bebida no dejarlo que hable mucho, recogerlo temprano. Porque ya ahí yo creo que una unión entre Bad Bunny que se debe a tanto ser real con Peso Pluma es algo falso. Considero yo. También no le encuentro ni pie ni cabeza. Así que ya tú sabes despídete y salúdame a esa gente. Si tenías una idea por último que expresar vamos a darla. Nada, nada. Hasta ahí mi gente. Ustedes saben qué es lo que es. Déjenos saber en los comentarios y a ver de qué hablamos. A ver qué encontramos. Ya exactamente. Bendiciones para todos me despido. Real Urbano Copacafé Amado Marte estuvimos hablando hoy de Anuel AA Wisin Bad Bunny Peso Pluma y todo lo que está aconteciendo alrededor de la música urbana en general. Chao, chao. Hasta la próxima.